Hola, saludos, soy la doctora Patricia Peña y hoy les voy a hablar acerca de mi favorito desayuno y cómo he encontrado el desayuno perfecto para quitar la ansiedad y la adicción al café. El año pasado yo estaba, me sentía adicta al café, quería tomar café todas las mañanas y comencé a darme cuenta que el café me estaba comenzando a caer mal, me estaba dando acidez estomacal. Entonces yo sabía que tenía que dejar de tomar el café aunque lo tomaba decafinado, lo trataba de comprar orgánico, pero igual me estaba comenzando a causar acidez. Entonces comencé a estudiar más acerca de la importancia del desayuno y por qué las personas están sufriendo con tanta ansiedad. Y encontré algo muy interesante que la mayoría de personas no tienen los suficientes minerales que nuestro cuerpo necesita para poder mantenerse saludable y satisfecho. La ansiedad simplemente es una señal que nuestro cuerpo nos manda diciendo sigue comiendo, necesito más alimentación porque lo que estás comiendo no me está satisfaciendo, no me está dando los alimentos que yo necesito, no estoy recibiendo los nutrientes que necesito para mantenerme saludable. ¿Por qué está pasando esto entonces si las personas consumen tantas calorías? Porque los alimentos de ahora comparado con 100 o 200 años atrás no tienen todos los nutrientes que tenían antes. Por la tierra de ahora que ya no tiene todos los minerales que 100, 200 años o más atrás tenían. ¿Por qué no tiene la tierra ahora todos estos minerales? Porque están usando pesticidas, herbicidas, diferentes químicos muy peligrosos hasta que pueden causar cáncer. Lo hemos visto en la noticia, el Roundup por ejemplo, que es una pesticida muy fuerte, la cual mata cualquier insecto pero también nos puede hacer daño a nosotros. Tú ves entonces cuando compramos alimentos no estamos recibiendo todos los minerales que nuestro cuerpo necesita y nuestro cuerpo necesita alrededor de 70 diferentes minerales. Al no recibir estos minerales, nuestro cuerpo está deprimido o le falta, le falta estos minerales y comenzamos a tener diferentes clases de problemas. Por ejemplo, podemos comenzar a tener mucha ansiedad, otras personas comienzan a darse cuenta que se están engordando de una manera muy rápida. También muchas personas pueden notar que se están hinchando demasiado rápido y no entienden qué es lo que está pasando. Otras personas están dándose cuenta que están sufriendo con artritis, con dolor muscular, muchos calambres y hay otros síntomas más. Los minerales no nos pueden faltar, son muy importantes y aunque compremos los alimentos orgánicos, esto no va a garantizar que vas a recibir todos los minerales, los antioxidantes y las vitaminas que el cuerpo necesita. Entonces, yo seguí buscando hasta que encontré una manera de poder recibir los minerales. Conseguí una compañía maravillosa que hace unas batidas llenas de nutrientes, llenas de minerales. Esta proteína tiene más de 70 minerales. Todos son orgánicos, lo hacen de la mejor calidad para asegurar que la persona cuando se toma este licuado, no solamente va a recibir todos los minerales que necesita, pero también va a recibir las vitaminas, los antioxidantes y las enzimas digestivas. Cuando comencé a tomar este licuado, ya tengo más de cuatro meses tomándolo. Vi maravillosos cambios. El primer cambio que vi, ya no quería tomar café. Cuando comencé a tomar el licuado, me di cuenta que mi cuerpo no me pidía por la cafeína. Y después, días después de haber comenzado a tomar este licuado, traté de volver a tomar el café porque me hacía falta en la mente, no que mi cuerpo me lo pedía, sino mentalmente. Dije, ay, quiero tomarme un cafecito, una taza. Y cuando me comencé a tomar la taza de café, no me daba deseo de tomármela, porque mi cuerpo estaba poniéndose más alcalino. Y este es uno de los maravillosos beneficios. Al consumir suficientes minerales, nuestro cuerpo comienza a ponerse más alcalino, menos ácido. Cuando un cuerpo está ácido, es muy fácil de que se enferme. La acidez crea muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes, problemas cardiovasculares y otros problemas bastante común que estamos viendo cada día. Entonces, estos minerales son muy importantes para nosotros, para fortalecer nuestros huesos, nuestros músculos, el cerebro. Los niños también tienen deficiencia de estos minerales y estamos viendo que se les hace muy difícil poder concentrarse en la escuela o quizás tienen mal temperamento, son muy agresivos y todo esto puede ser causado directamente por la alimentación que están recibiendo. Entonces, este nuevo año yo les voy a recomendar a ustedes que llenen su cuerpo de minerales. Los minerales son tan importantes para mantener la salud y para eliminar la ansiedad. ¿Cómo podemos conseguir estos minerales? Bueno, muchas personas dicen pues voy a tomar vitaminas, minerales. Desafortunadamente, cuando tomamos muchas veces vitaminas y minerales en forma de pastillas, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de sacar todos los beneficios de esas pastillas porque no están combinadas con enzimas digestivas. Entonces, es como tomar vitaminas y no vas a recibir todo el beneficio, quizás un poquito nada más. Con el licuado que yo les estoy recomendando, es maravilloso porque tiene 70 minerales, 25 vitaminas, está lleno de fibra, de macronutrientes, están toda la proteína, carbohidratos, la grasa saludable con solamente 240 calorías. No te engorda pero sí te mantiene satisfecho o satisfecha. Yo les voy a dejar aquí la información de mi desayuno favorito. Por si ustedes están interesados en tomar este maravilloso licuado, se lo pueden mandar directamente a su casa y se prepara con agua solamente. Y ese es tu desayuno. Lo pueden tomar los niños y los adultos. Es completamente orgánico y saludable. Yo le llamo la perfecta combinación porque aparte del licuado, te mando también unas vitaminas que son unas cápsulas. Yo le llamo los frijolitos mágicos porque contienen unos soportes maravillosos de telómeros, que los telómeros son muy importantes, son parte de nuestras células y hay que mantener los telómeros saludables para que nuestro cuerpo se mantenga saludable. Adentro de estas maravillosas cápsulas de gel, vas a tener ahí vitamina A, C, vitamina B12, vitamina D y un grupo maravilloso de botánicos, los cuales te va a ayudar a jovenecer tu cuerpo de adentro para afuera. Queremos alimentar bien nuestro cuerpo para que él mantenga su energía. Al tomar este maravilloso combo, que es el licuado en la mañana y tus cuatro cápsulas, te tomas dos en la mañana en ayuno y dos en la noche, vas a comenzar a ver cambios maravillosos. Por ejemplo, vas a notar que tienes más energía, vas a notar que duermes mejor, vas a notar que ya no tienes tanta inflamación en tu cuerpo, también puedes notar que tu pelo comienza a crecer más. Eso es lo que me ha dado yo cuenta con mi pelo y también que tu piel se va ajuveneciendo. Este combo yo le llamo óptima nutrición, es excelente. Voy a dejar información aquí abajo en el video. Si ustedes tienen algunas preguntas acerca de este combo perfecto, déjenme saber. Me encantaría mandárselo a su casa para que ustedes igual que yo puedan tratarlo y puedan ver qué fabuloso se van a sentir. Muchas gracias por seguir mi canal de cocina, los aprecio a todos muchísimo. Recuerden compartir este canal con todos ustedes y estoy aquí para ayudarles. Si ustedes necesitan ayuda con nutrición, quieren perder peso, quieren cambiar su desayuno, quieren llenar su cuerpo de minerales, déjenme saber. Aquí les voy a dejar mi email, mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo. Muchas gracias y gracias por seguir mi canal y les deseo a todos un feliz día. Chao.